Las calezas en la isla de Cozumel no han pagado los refrendos e impuestos correspondientes al municipio y están trabajando libremente porque el director de ingresos del gobierno municipal no se ha preocupado en enviar los oficios con las respectivas cuentas para que los concesionarios de calezas efectúen el pago del usufructo que obtienen con el negocio de este transporte turístico. De acuerdo a esto el director de transporte Ricardo Lizama dijo que esta obligación que tienen que cubrir es aparte de los refrendos que tienen que pagar ante la recaudadora de rentas. Lo que son los seguros de las calezas, daños a terceros, etcétera, ya se encuentran todos al corriente. Lo que es el pago de un derecho que se le llama, que estipula reglamento, estamos en espera nada más que la dirección de ingresos nos refiera en el número de cuenta hacia donde va a ir dirigido este recurso para poder emitir los oficios correspondientes y exhortar a los caleceros que pasen a realizar este pago. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.